Eres como una avarición Deslizándote en mi interior Tus labios rojos cerca de mi Eres una estrella vulgar Vuelvo que no puedo explicar Una musona que llena, un antilujo, una sirena Una oliva que te hace soñar Voy a llenarte de mi Una princesa al besar Sin poder al amar Contigo quiero pecar y olvidar Y como toco caí No me pude resistir Tu piel ardiente me hizo temblar Eres una estrella vulgar Vuelvo que no puedo explicar Una musona que llena, un antilujo, una sirena Una limpa que te hace soñar Voy a llenarte de mi Vuelvo que no puedo explicar Una princesa al besar Se empoderó a la mar Contigo quiero pecar y olvidar El esclavo de convertir Mi corazón te ofrecí Y te borraste de mi Eres mala y me gustas mal Que estas chicas de sociedad Contigo quiero pecar y olvidar Contigo solo el infierno moriría En el intento y aunque beba No me quiero dejar Voy a llenarte de mi Voy a llenarte de mi Voy a llenarte De mi Voy a llenarte de mi